¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbilla y Zia. Vamos a continuar con Nalisea y sus Pokémon en su viaje por la región de Teselia en busca de aventuras y a ver qué pasa con el equipo Plasma. Y bueno, lo habíamos dejado aquí en el primer piso de la Torre de los Cielos porque me había dado cuenta que teníamos entrenadores por el camino y que íbamos a tener que hacer varias batallas hasta conseguir llegar a la cima, que es donde supongo que tenemos que llegar. Y eso, pues lo había dejado aquí porque si no nos iba a alargar demasiado el vídeo, el capítulo anterior. Así que hoy nos toca hacer la Torre de los Cielos y a saber si algo más. Porque como no sé la cantidad de entrenadores que me voy a encontrar por el camino ni los acontecimientos que ocurrieran a la vez lleguemos a la cima, pues ahí vamos a tener... pues eso que decidir a ver qué pasa. Bueno, si os dais cuenta, tengo un Emolga, un Emolga que se llama Saltidón. Y es que fuera de pantalla me he dedicado a volver atrás, curar a mis Pokémon que estaban un poco pochitos, lo habíamos dejado ahí en un punto un poco crítico. ¿Y qué más he hecho? Pues me he ido a esa casita que nos encontramos por el camino y he cambiado a un... no me acuerdo cómo se llama, a la evolución de Rojeonla, creo que era, por un Emolga. Un Emolga que se llama Saltidón. Pues ya estoy contenta, ya tengo mi Emolga. Además creo que me lo habían dado a nivel 30, así que tengo que hacer... o sea, tengo menos niveles que subir. Porque visto lo visto que no soy capaz de encontrar un Emolga entre la hierba alta, pues ala, me lo cambio por otro. Lo he dicho, tengo un Emolga. Lo he cambiado por... Por... ya lo diré, por... por Caxys, ¿no? Por este Pokémon también eléctrico que capturé en la cueva Electro Roca y que le puse el nombre de uno de nuestros suscriptores que nos pidió ese Pokémon. Un Tinamo. Y bueno, lo he cambiado porque no me sentía muy cómoda con Tinamo, ¿eh? No acababa yo de adaptarme a su estilo de juego. Y con Emolga, pues me siento un poquito... Como un poquito más de feeling, ¿no? Con ese Pokémon. O al menos, eh... Parece ser que entiendo un poco mejor sus ataques. No sé, lo he dicho. Me siento más cómoda con Emolga que con... Que con Tinamo. Al igual no sé aprovechar todo el potencial de Tinamo. Pero es claro, es que hay tantos Pokémon que... Todos son un mundo aparte, ¿no? Por así decirlo. Así que lo he dicho. Llevo a Emolga en mi equipo. Y me interesa pues que vaya subiendo un poquito de nivel. Porque va a ser el Pokémon que voy a utilizar en el siguiente gimnasio. Así que voy a intentar en estos combates que me van a salir aquí por el camino. Utilizar todo lo que pueda a Emolga. Bueno, ahí está. Bueno, Emolga Saltirón. No me gusta el nombre que le han puesto, pero es el que hay. Es el Pokémon de intercambio aquí por este... Por este personaje de la caseta que... Camino a la Torre de los Cielos. Le han puesto Saltirón. Pues bueno, Saltirón. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en el capítulo anterior creo que comenté que esto es un cementerio de Pokémon. Y efectivamente, por lo que nos van comentando estos personajes, estos entrenadores Pokémon que nos encontramos por el camino. Pues sí, es un cementerio Pokémon. Un lugar un poco deprimente. Bueno, hemos superado ya la primera... El primer nivel, ¿no? El primer piso. Y aquí siguen habiendo aún más entrenadores Pokémon por el camino. Otra Pokémon ahí de un Pokéobjeto. Algunos se pueden medio esquivar, otros no. Ya sabéis que los entrenadores que yo esquivo en pantalla, luego más tarde, pues cuando estoy subiendo de nivel a mis Pokémon, vuelvo a la zona y me enfrento a ellos, ¿no? Porque es una forma rápida de subir de nivel. Y también, pues investigo la zona y voy recogiendo todos los objetos que me haya podido dejar por el camino. Bueno, vamos a ver... Saltirón, 30-31. Sí, venga, vamos a utilizar un poco a Emolga. Lo he dicho, ¿eh? Ya sé que no es el Pokémon más indicado para su bug de combates y demás. Pero es que me interesa que suba de nivel. Bien, ostras, ya empezamos con... Con la maldición. Creo que solamente me he enfrentado una o dos veces a este ataque, al de maldición. Y las dos fueron con Delphox en el Pokémon X. Y vamos, me frío al Pokémon, así de claro. Bueno, ya estamos ganando experiencia con Saltirón, que ya ha subido al nivel 31. Muy bien. Bueno, creo que intentaré subirlo al nivel 35-37 como máximo. No creo que lo suba mucho más, porque la líder del gimnasio, me parece que el Pokémon que más nivel que utiliza es del nivel 35. Pues para que no haya tampoco mucha diferencia y haya un poquito de emoción en el combate. Pues eso, esos dos niveles de diferencia. Vamos allá. Samurot. La verdad es que Samurot me está gustando mucho. No las tenía yo todas conmigo. Un Pokémon de tipo agua. No soy yo muy de Pokémon tipo agua. Siento predilección por los Pokémon de tipo fuego. Pero como en el Pokémon X ya me cogí a Delphox, pues en esta ocasión quise cambiar de tipo de Pokémon y cogí a Samurot, que es de tipo agua. Y lo dicho, me está gustando. Es un Pokémon que me siento también cómoda con él en el combate. Aparte que está chula ahí la evolución en Samurot, ¿no? En tu Pokémon hay algunos que pierden cuando evolucionan, hay otros que se mantienen y hay otros que ganan. Bueno, pues yo creo que está bastante bien conseguida la evolución. Bueno, seguimos luchando con entrenadores que hay por aquí en la Torre de los Cielos. ¿Cuántas plantas tendrán? Espero que no tenga demasiadas, porque si no, a veces vamos a tener que hacerla. Torre de los Cielos en dos vídeos. Bueno, Musharna. Vamos allá, a utilizar aquí a nuestro pequeñín Emolga para que vaya cogiendo experiencia. Y además, he de decir que Emolga es uno de los Pokémon contra los que más odio luchar por esta habilidad que tiene de devolverse, ya lo diré, más esquivo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Doble equipo. A ver, por el doble equipo. Empiezan a utilizar doble equipo, doble equipo, doble pico, pico no, equipo, y no hay quien les pegue. Yo puedo estirar media hora intentando acertar a Emolga. Y a Emolga utilizando doble equipo. Bueno, vamos allá. Sé que no es el Pokémon más indicado, pero lo dicho, quiero subir de nivel con Emolga. Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, tendrías que haber aguantado un poquitín ahí, Emolga. Ay, qué rabia. Bueno. Sacaremos a la artillería pesada. Samurote es mi artillería pesada. Además, es el Pokémon que más nivel de todos tiene. Bueno, tampoco se diferencia mucho. Hay uno o dos niveles como máximo de diferencia con el siguiente. Pero es uno de los que más uso también. Además, lo uso siempre de artillería pesada. Cuando... Pumba, Samurote. Cuando necesito aquí el ataque final porque me han eliminado al Pokémon anterior. Ala, Samurote. Bueno, y hablando de eliminar Pokémon. Ah, mira, ahí hay una enfermera. Supongo que sí consigo llegar hasta ella. No, y el repelente ya dejó de hacer efecto. Supongo que me curará a mis Pokémon. Ahí está. Bueno, pero antes habrá que vencerla en combate. Bueno, lo que comentaba antes. Hablando de Pokémon eliminados. Menos mal que no estoy haciendo un un bloque ahora mismo. Que no me acordaba en el vídeo anterior de la palabreja esta para definir este tipo de partidas. Pues ya he dicho. Sí, me lo estoy planteando. ¿Vale? Porque además con la versión Y. El Pokémon Y. Como dice la X. También tenemos la Y. Pues eso, me lo estoy planteando. Y me lo estoy planteando bastante en serio. No pondré muchas más reglas. Pondré las reglas básicas y ya está. Porque es la primera vez también que hago un bloque. Y porque, bueno, ya sabéis que aún tengo mucho que aprender del mundo Pokémon. Pero lo dicho, ¿eh? Está ahí bastante en serio. Lo único que tengo una duda sobre ese tipo de partidas. Yo voy aquí comentando estas cosas mientras voy luchando contra entrenadores Pokémon. Porque si no los combates son un poco monótonos. Lo que decía. Tengo una duda. Y es que en el Pokémon XY, ¿vale? Aparte de nuestro Pokémon inicial. El profesor nos da un segundo Pokémon. Y luego, más adelante, también podemos conseguir así por la cara un Lapras. Y yo me pregunto. ¿Llegado a ese punto? O cuando tienes que atrapar al legendario porque tiene la misión ahí. Tienes la opción de atraparlo. Bueno, no. Espera. El legendario es otro punto aparte. Los Pokémon estos que te regalan por el camino al hablar con gente. Tipo el profesor y tipo Lapras que te pueden regalar. Ahí al cambiar de una ruta a otra, ¿no? Estos Pokémon son regalos, ¿no? Estos también se podrían utilizar con normalidad, ¿no? Como si hubiera sido el primero que capturas al entrar en una ruta. Bueno, ahí dejo la pregunta. Si alguien sabe la respuesta, por favor, que me lo comenten. Porque yo ya voy haciéndome ideas de cómo enfocar el Nuzlocke. Y... ¿Y qué más? Bueno, es verdad. Hay un momento en el que tienes la opción de capturar al Pokémon legendario. Yo ya advierto que si hago el Nuzlocke, al Pokémon legendario lo capturaré. Porque es un Pokémon legendario. Y qué puñetas. Hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Pero... Seguramente no lo usaré. Además, tampoco sé si se puede utilizar o no este tipo de capturas o así un poco y tal. Pero el Pokémon legendario no lo usaría en la aventura. O sea, eso ya lo dejo claro desde un principio. Y bueno, la cuestión es que... Pues eso, cuando hagan Nuzlocke, si es que lo hago, que seguramente lo haré. Pues fuera de pantalla iré subiendo mucho mis Pokémon de nivel para poder enfrentar malos retos. Y que no me pase lo que me ha pasado con el pobre Molga. Madre mía, el Alomola este lo que me está durando. Y es que, como estaba hablando... No he relacionado el tipo de Pokémon que era por el nombre. No me acordaba que era el pescadito este rosa. Bueno, pero es igual. Al final, lo he vencido. Y al fin y al cabo estoy luchando con la enfermera. Y ahora me va a curar a todos los Pokémon. Como esto no es Nuzlocke, no tengo que preocuparme de si mis Pokémon se debilitan o no. Hombre, mejor que no se debiliten, ¿no? Pero... Si tiene que ocurrir, no pasa nada. Bueno, muy bien. Una enfermera con vocación. Segunda planta de la Torre de los Cielos completada. Madre mía, qué complicado se está haciendo este ascenso. Bueno, más entrenadores aún a los que derrotar. Dos Pokéobjetos por ahí. Bueno. Y combate al canto que nos vamos a encontrar. Aquí descansan en paz los Pokémon criados... En Tesellia y en otras regiones. Bueno, vamos a ver. Entrenadora Waipuri nos saca a Zouwobat. Vamos a ver. Saltiron. Es que no me gusta Saltiron. Y me parece que a este Pokémon de intercambio tal... Me parece que no se les puede cambiar el nombre. O algo así había leído. O no sé si estos son el tipo de Pokémon a los que se le pueden cambiar el nombre. O al igual solamente hacen referencia a los Pokémon que intercambias con otros jugadores. Ahí está. Doble equipo. Aunque tengo la impresión de que el doble equipo es más eficaz cuando lo utilizo en tus rivales que cuando lo utilizo yo. Bueno, vamos a ver. Seguimos intentando subir de nivel con mi Emolga. Es muy eficaz, pero claro, este bicho creo que se ha protegido. Atracción. Uy, vaya, ya me la he nombrado. Oye, es verdad. ¿Por qué todos los Pokémon de mi equipo son machos? Es que todos son machos. Todos, todos, todos. Creo que no he capturado a ningún Pokémon hembra. Bueno, sí, alguno, ¿no? Pero prácticamente todos son del género masculino. Menos mal que Saltiron pasa de todo. Y aunque esté enamorado, entre comillas, del Pokémon rival. Está aquí pegándole hostias. A ver si esta vez también. Pues sí, sí. Pasa completamente del enamoramiento. Y, ¡ay! Ese puntito. Y qué rabia me da cuando le quedan ese puntito. Bueno, no, no. Que no es un Pokémon. No es un Pokémon para capturar. Vamos a ver. Vamos a utilizar una agüita fresca para recuperar un poquito la vida del Emolga. Ay, ostras. Menos mal que no es muy eficaz, ¿eh? Porque si llega a ser muy eficaz. Venga, último ataque que supongo que será efectivo. Un golpe crítico. Si no hubiera sido un golpe crítico, hubiera aguantado ahí. Pero así como voy a subir de nivel con Emolga. Si es que no me dejáis. Me lo estáis matando todo el rato. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿A quién saco? Es que da igual. Para este punto que le queda. Ahora mismo creo que cualquiera le podría dar una colleja al Swobat. Y dejarlo fuera de combate. Madre mía. Le ha pegado una hostia. ¿Qué pa' qué? Yo sé que tiene unos cuantos niveles de diferencia. Y tampoco es que haya sido muy eficaz. Bueno, Gogorita. A ver. Voy a cambiar de Pokémon. Porque me han dejado a Abel un poco así tocado, ¿eh? Con este golpe. Bueno, Abel. Hasta luego. Y hola, Tabletor. Gogorita. Ay, Gogorita. Gogorita creo que es de tipo siniestro. Por eso he sacado a Tabletor. Bueno, ya empezamos con las confusiones. Ya empezamos con las confusiones. Y con el... No te pegues a ti mismo. A ver, premonición de Gogorita. Vamos a ver. Desquite. ¿Lo vas a usar contra Gogorita o te vas a pegar a ti mismo? No. Con Gogorita. Vale. No es muy eficaz. O sea que Gogorita no es... De tipo siniestro. No es muy eficaz. Vaya. Yo pensaba que era siniestro. Pues que será. Tipo fantasma. Vamos a sacar a Tabletor de aquí. Y vamos a meter a Pokéister. Y con Pokéister. Y con Pokéister. Vamos a hacer un ataque. Luchar. Voy a hacer un ataque subterráneo. Sí, porque Gogorita no flota, ¿no? Pokéister también necesita ponerse un poquito al día. Aquí le faltan un par de niveles por conseguir. Mira. Y además, he evitado el ataque premonición. No estaba calculado, ¿eh? Me ha salido así de casualidad. Bueno, le ha hecho un buen ataque aquí a Pokéister. Ay, los aturdimientos estos. Vamos a ver. Venga. Vamos a utilizar buena base. Y, vale. Perfecto. Lo tienes a contra, Gogorita. Pues sí. La sé de tipo fantasma. Sí, ¿no? Porque tipo fantasma era débil al tipo... Tipo siniestro. Ahora estoy dudando. Bueno, luego lo reviso y no pasa nada. Pero es eso. Es que llega un momento en que... Estoy jugando a tantos juegos a la vez que se me mezclan conceptos. Ay, no me deja pasar por la escalera. Voy a tener que dar toda la vuelta. Ahí quema la leche. Ala, toma ya. Pokémon salvajes también aquí en la torre. Bueno, Nickwick. Este evoluciona aquí a una especie de candelabro gigantesco. Bueno, ahora mismo no me interesa luchar contra Pokémon salvajes. Así que para no encontrarme Pokémon salvajes... Lo mejor es utilizar un repelente. Porque yo tengo la maravillosa facultad de que cuando estoy grabando y no quiero encontrarme con Pokémon salvajes porque... Porque hacen más lento el avance por el juego. Me aparecen un montón. Cada dos pasos me aparece uno. Y cuando estoy intentando subir a mis Pokémon de nivel, no hay forma de que me aparezcan que estoy cinco minutos dando vueltas por la zona. Bueno, he bajado para curar a mis Pokémon porque me habían debilitado a Emolga. A ver, y venga, vamos a ver. No me dejas pasar por aquí, ¿verdad, Chata? Pues nada. ¿Habrá que hacer un enfrentamiento contra este otro? Ay, espera, no, no está mirando. Está mirando para otro lado. O sea, de vez en cuando cambia. Hola, cámbiate. Ahora no quiere cambiarse para mirar a otro sitio. Yo quiero coger esa Poké Ball. Ese Poké Objeto. Tico, tico, tico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo cojo ahora? ¿Lo cojo luego? Lo cojo luego. Mira, ¿ves? Ahora se pone a cambiar. ¿Por qué ahora se pone a cambiar? Porque voy cambiando yo de rotación. No sé muy bien cómo funcionan aquí estos entrenadores que miran para donde les da la gana cuando quieren. Bueno, ya volveré a recoger el objeto más tarde. Y aquí tenemos a Gerania. Se llamaba la líder... Sí, Gerania. La líder del gimnasio de la ciudad de allá abajo. ¿Qué ciudad era? ¿Ciudad Arcilla? Ostras, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Es que hace ya unos días que no jugaba a Pokémon. Y tengo un poco difusos los nombres. Bueno, pues es la líder del siguiente gimnasio que tenemos que hacer. Y punto. Y ahora tenemos que tocar la campana. O sea, he hecho todo este camino hasta aquí arriba. Para encontrarme con que tú ya habías curado al Pokémon. Que todo está chachi guay. Y para tocar una campana... Vamos, hombre. No me fastidies. Menudo viaje más... Más raro. Pues ala, ya hemos tocado la campanita. Y por tocar la campana... Saben que somos una buena persona. Se vuelve a presentar. Eso, de Ciudad Loza. Ahí. Y usa Pokémon de tipo volador. Por eso tenemos a Emolga. Bueno, tenemos al final. Porque mira que me ha costado conseguir un Emolga. Y encima ni siquiera lo he capturado yo. Que ha sido un intercambio. Bueno, y si toco otra vez la campana, toca... Eh, digo, toca... ¿Pasa algo? Pues no. No pasa nada. O sí. No. Que suene la campana. Pues nada, ya está. Pues con el replicar de campana nos volvemos torre abajo. Vamos a tener que rehacer todo el camino de vuelta hacia abajo porque no tengo ningún Pokémon con la habilidad esta de vuelo para poder teletransportarme al centro Pokémon. Mira, ahora que está mirando para el otro lado voy a aprovechar y recoger este Pokéobjeto. Pero ahora voy a tener que luchar contra él porque está mirando hacia donde tengo que pasar. Bueno. La Toro de los Cielos. Combate conmigo. Anda, como si me quedara otra opción. Bueno, este es el entrenador guay... ¿Beñat? ¿Beñat? ¿Qué nombre es este? Bueno, pues Beñat. ¡Hala! ¡Uy! Un Skoglar. ¡Qué mono! Ahí todo peludito y con esos pedazos de bigotes del copón. Bueno, Santirón. Necesito que sigas subiendo de nivel. Si es que te me han matado la mitad de las veces, es normal que no consigas subirte de nivel. ¡Ay! Poco efectivo, poco efectivo. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, Skoglar también se ha hecho daño, pero me ha dejado hasta el tirón aquí un poco debilitado. Así que vamos a hacer un cambio. Como Skoglar es de tipo normal, vamos a sacar a Tabletor. Que esos ataques de tipo lucha van a ser muy eficaces contra este perrito con pelo súper desarrollado. A ver, venga, Tabletor. Una llave giro mismamente. Creo que será suficiente. Llave giro, ahí va. ¡Perfecto! El Skoglar debilitado. ¡Ostras! Pues si... ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, iba a decir, si Tabletor gana casi mil puntos, ¿cuántos iba a ganar en Molga? Pues casi dos mil. Bueno... Ha sido rápido. Tampoco nos ha llevado mucho tiempo este combate. ¡Ay! El repelente ha dejado de hacer efecto. Y ya empezamos. El repelente deja de hacer efecto. Y ya empezamos con los Pokémon salvajes del camino. ¡Ay! ¡Litwick! Este lo tengo capturado en el Pokémon X. Bueno, ya que tenemos aquí a la enfermera, vamos a aprovechar y que cure a nuestro equipo. Vale, sí. Ya nos has dicho 28 veces que sabes curar a los Pokémon. Y doy cuatro pasos y ya me sale otro Pokémon salvaje. ¡Yohi! Bueno, a ver... Hombre, estos me van a ir bien para luego subir de nivel con... Con Emolga. Que están bastante igualados de nivel. Y, bueno, esto no puede ser. Vale, no puede ser que de cuatro pasos y me salga un Pokémon salvaje. Al menos ahora. Así que, lo dicho. Vamos a repelerlos. A ver, ¿y ahora por dónde tengo que ir? Por aquí, por aquí... Vale, aquí está la salida. Vamos a bajar al siguiente nivel. Tico, 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 tí. Y, a ver, ¿ahora por dónde paso? Paso por aquí. No, por ahí no puedo pasar. Pues no, no puedo pasar por ahí. Pero antes no había pasado por ahí. Bueno, es igual. Hago el recorrido este... Por este otro lado. Oye, ahí hay espacio suficiente para poder pasar, ¿eh? Me parece a mí que me están toreando un poco al personaje. Bueno, en fin. Llegamos por fin a la última rampita de salida. Aquí tenemos la puerta que nos llevará al exterior. ¡Ay, qué complicado es pasar por los pivotes! Y, por fin, estamos de nuevo en la ruta 7 en el exterior. Tico, tí. ¡Hombre! Por curiosidad. Voy a ver qué Pokémon hay aquí... En estas hier... Vale. Me tiene que haber cambiado la cara totalmente. Porque iba a decir... Voy a ver qué Pokémon hay en estas hierbas que se mueven. Emolga. Lo hace la apuesta, ¿verdad, juego? Es que lo hace esa apuesta. Después de conseguir un Emolga... Que he tenido que hacerlo por un intercambio... Vas... Y el primer Pokémon que me encuentro por el camino entre las hierbas... Es un Emolga. Esto suena a cachondeo. Esto suena a cachondeo. ¡Ay! En fin, vamos allá. Ya que tengo aquí a un Emolga... Pues, por orgullo personal... Lo voy a capturar. Para que no os podáis decir que no he capturado a un Emolga. Vamos a ver si lo puedo... No, no. ¿Ves? No. Está todo el rato aquí evitando. O sea, evitan más el rival que yo. Pues, venga. Voy a probar a capturarlo. Pokéball... Kikotikoti... Ultraball... Vamos allá. Y allá que va la Ultraball. Es que... Estoy dándole vueltas y digo... Manda narices después de la cantidad de tiempo que me he pasado... Intentando encontrar un Emolga. Que ahora, justamente ahora... En este momento en el que por fin... Tengo un Emolga. Y el primer movimiento de hiervecitas que me hace aquí... La hierba... Que me salga un Emolga. Anda que no tiene narices la cosa. ¿Y con esta no había luchado yo ya? Yo creía que sí. Bueno, pues venga. Otro combate Pokémon. Al final voy a tener que pararme aquí en el camino. Porque la idea que yo tenía era regresar a la ciudad y grabar ahí cerca del gimnasio o al lado del gimnasio o en el centro Pokémon. Pues para continuar desde allí el siguiente capítulo y hacer el gimnasio del Tiroc. Pero me están empezando a salir aquí... Pokémon por el camino. Entrenadores por el camino. Y no sé yo si voy a tener que parar... Pues esto a mitad del camino. Venga, vamos allá en Emolga. Sube de nivel. Y además los combates contra entrenadores nos dan bastante más experiencia. Eso sí, como Saltirón es un Pokémon de intercambio, entre comillas. Porque ha sido un intercambio aquí con un personaje del juego. Sube más rápido de experiencia. Esto está bien. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una casita. Nada, este no es el camino. El camino es este. Vamos por aquí. Torcemos por allá. Y... ¡Opa! Me he pasado. Bueno. ¡Ay, no! Por favor, no. Yo aquí iba a decir... Da igual, me he caído. Pero aún me está haciendo efecto el repelente. Pues no, no me está haciendo efecto el repelente. Bueno, Zepstrican. La evolución... O Zepstryka. La evolución de... De la cilgrita pequeñita. Que ya capturamos. Y este también lo capturé fuera de pantalla. ¡Ay, otro Pokémon! ¡Otro Pokémon salvaje! Bueno, un Deadling. ¡Ay, esta es la versión de otoño! Es verdad, porque yo capturé uno de color verdecito. Que era la versión de primavera. Porque aquí, según el mes, vamos cambiando de estación. Bueno, de momento, lo he dicho, ¿eh? Voy huyendo de los combates de... ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Oh, por fin! Voy huyendo de los combates de Pokémon salvaje. Bueno, por fin llego a Ciudad Loza. Así que, entrenadores Pokémon, voy a dejar la partida aquí. No me voy a mover mucho más. No vaya a ser que me aparezca N por el camino o alguna cosa por el estilo. Y esto se alargue más de la cuenta. Así que, lo dicho, entrenadores Pokémon. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!